Estamos en vivo desde Instagram, ahora empezamos la transmisión Y ahora sí, muy buenos días, hoy un nuevo celebrar el mes de la paz En todos los programas semanales de lunes, miércoles y viernes Te invito a ver más sobre este mes de la paz, esta celebración del mes de la paz En uconciencia.org barra paz Compartirlo también con tus seres queridos, con tus amigos y por qué no con tus colegas Para que juntos podamos celebrar este mes de la paz Y los temas que nos competen y hacen semejanza a que nosotros en lo natural como seres humanos es la paz Hoy tenemos un programa destinado a que puedas lograr en tu vida un equilibrio con tu alimentación Y que esta justamente pueda ayudar a estar en paz contigo, con el medio ambiente Con todo lo que compete, tus vínculos Y dejar un poquito de pelear con tu alimentación, con tu cuerpo Con lo que comes, con lo que elegís comer y no elegís comer Así que te invito a compartir, a compartir tus experiencias Estamos en vivo desde Facebook y desde Instagram Y también si estás viéndolo en diferido, desde Youtube Te invito a dejar comentarios a donde sea, que siempre respondemos Estamos atentos, un crecimiento en la conciencia sea acompañado Hoy vamos a hablar de temas que van a estar a lo largo y ancho de este programa Van a ser el autoconocimiento, la necesidad del autoconocimiento El límite del cuerpo, que justamente el cuerpo no es el límite Entonces vamos a hablar del límite del cuerpo también con nuestra alimentación Como le ponemos un límite a algo que de repente no termina en el cuerpo La relación en que habitamos Por lo tanto me gusta hablar Estamos en una forma continua etiquetándonos Viste las historias de Instagram que te etiquetas Bueno, o un juego en donde te etiquetas Y esa etiqueta ajuste Vamos a hablar justamente de estos temas Como te dije, a escribir tus preguntas Las que pueda haber, las voy a ver Y las que no, las contestaré en diferido Y vamos a empezar con el primer tema que hoy te quiero tratar Que es ¿Qué es la paz con nuestra alimentación? ¿Por qué tenemos que tener paz con nuestra alimentación? ¿Por qué es tan importante tener paz con lo que comemos? Elegimos comer y dejamos de elegir comer Entonces, ahí me olvidé de poner a grabar Así que ahora voy a grabar Entonces, ¿por qué es necesario tener paz con nuestra alimentación? ¿Por qué es necesario empezar a vincularnos de un lugar pacífico Con lo que elegimos comer o con lo que hasta ahora no estamos eligiendo comer? Y esto es muy importante que lo puedas empezar a tener en cuenta Y a tener vos también como punto de vista Estamos continuamente viendo que lo que estamos Es de tal característica o de tal otra característica Lo que estamos comiendo nos define Como hay muchas etiquetas O también nos define lo que venimos Lo que viene comiendo nuestra familia Nuestra cultura, nuestra historia Entonces, la necesidad de autoconocimiento Es poder venir acá ahora Venir a este momento Y decir, bueno, a ver, listo Me olvido de todo Me olvido de todo lo conocido Me olvido de todo lo que yo pienso que está bien o está mal Y empiezo a vincularme con estas tres preguntas fundamentales Que siempre digo, podés encontrar en muchos de mis videos Que es, ¿para qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Y cómo estoy comiendo? Te invito a un video que está justamente en mi canal de YouTube Que es el Arte de Buen Comer Una conferencia donde vamos a ir desglosando esas preguntas A lo largo y ancho de nuestra vida Y de esa forma nos vamos a nosotros conocer Cada vez más, cada vez más a fondo Con lo que elegimos comer Y cómo lo elegimos comer Eso que elegimos comer Y cómo también dejamos de elegir otras cosas Al elegir comer una cosa Y de esa forma empieza nuestra esencia a deslumbrarse Porque empiezo a ver que justamente me resisto A ciertas cosas Me resisto a ciertas otras Tengo más facilidades para una Tengo más facilidad Me gusta más a nivel sensorial Me gusta más comer algo Que tiene ciertos colores Entonces empiezo a conocerme más Y si voy a una cuestión más física Empiezo a tener más la parte intuitiva La parte intuitiva del animal En donde registra qué es lo que necesita comer Cuándo como Y dónde está también Con el olfato, con los sentidos Con esto que tiene el límite Que es justamente lo corpóreo Y estos sentidos Entonces Por eso la necesidad de conocerse uno mismo De saber registrar Qué estoy comiendo Qué estoy eligiendo comer Para qué estoy eligiendo comer eso Qué otras cosas Si no estoy queriendo comer eso Qué otras cosas También ahora necesitaría comer Si yo ahora de repente estoy tomando mate Pero no tengo ganas de tomar mate Yo sé que no tengo ganas de tomar mate Pero estoy tomando mate Qué otra cosa Ahora mi cuerpo Ahora con este contacto Con el autoconocimiento Ahora Necesitaría comer Para justamente Yo estar en paz Yo estar en tranquilidad Yo no estar en discordia conmigo mismo Yo no estar en discordia Y en separación con el mate Sino Qué otra cosa Y bueno Ahí están los registros Este registro No nos enseñan Desde la escuela primaria O desde la primera infancia A registrarlos Qué tenés ganas de comer Si no es una imposición Abrir la boca Te meto el biberón Te meto el lavamadera Te meto la leche Te meto el pan Y ya estás nutrido Come el almuerzo Come la merienda Come la cena Come el desayuno Y estás nutrido No La necesidad de autoconocimiento Empieza desde la infancia Empezar a registrar Cómo reacciona nuestro cuerpo Cómo reacciona nuestras emociones Cómo nosotros vamos a buscar Cierto alimento Cuando de repente Estamos en una necesidad De nutrientes La industria también Por supuesto Avaló El que haya menor contacto Con el conocerse uno mismo La lección De uno Por supuesto Pero no vamos a echarle La responsabilidad De la culpa Acá nadie es Víctima ni victimario Entonces Todos tenemos Algún granito que ver En esta cuestión Entonces Para estar en paz Con uno mismo Para estar en paz Con tu alimentación Te invito Primero de todo A tener un registro De tu cuerpo De tu cuerpo físico Cómo está tu cuerpo físico Si tenés alguna enfermedad Qué te está mostrando Esta enfermedad De vos mismo A qué te estás resistiendo Esta enfermedad Qué la enfermedad también Como factor limitante Te está limitando A hacer Qué Como por ejemplo Una diabetes Qué te está limitando A comer Por qué te está limitando A comer esto La enfermedad Entonces Preguntas Que Que te estoy diciendo Conocimiento De lo que le pasa A tu cuerpo Conocimiento Y registro De las emociones Es decir Bueno a ver Estoy angustiado Estoy ansioso Esto lo veo mucho Tengo muchos amigos Que Estoy ansioso Estoy Estoy con Con ganas De Estoy con ganas De estar con una chica Estoy con Me separé de mi novia Quiero ir a trabajar Y quiero ser productivo Quiero tener una Empresa Y me voy a comer todo ¿Por qué? Porque ahora Hay factores limitantes También De tiempo y espacio Que están limitando Que tengas eso Que no es la limitación De lo absoluto Es la limitación Que hoy Ahora Vos te estás creyendo Entonces Ese factor limitante Emocional Que se registra Después En emociones Esas emociones Van después A la comida Y es un factor Que empieza a haber Mucha gula Empieza a haber mucho Quiero de esto Quiero de esto Otro Muchas ganas Por ejemplo Cuando hay ganas También de mucho sexo Se va mucho a buscar La carne ¿Por qué? Porque es una cuestión En donde a nivel mental Está el registro ese Entonces Esa parte hormonal También Entonces Empezar a registrar También Que estás Vos De tu líbido Canalizándolo Hacia la comida Que estás Canalizando De tus emociones Hacia la comida Que estás buscando Vos En la comida Que no te lo encontrás A vos mismo Esto es Autoconocimiento Puro Y duro Entonces Eso te digo Las emociones Y después Vamos a Te dije El cuerpo Las emociones Y la mente Entonces ¿Cuánto de mis creencias Esto se enlaza Totalmente A lo que es La otra cosa Que te iba a hablar Que son las etiquetas ¿Cuánto de mis creencias Mentales Se están Justamente Yendo Y fluyendo La comida Cuando nosotros Empezamos a poner Etiquetas Costumbres Cultura A nuestra comida A nuestros alimentos Empezamos a Cerrar La posibilidad A otras Es decir Empezamos a ver Más Una vida En dos dimensiones Que en tres En cuatro En cinco En seis En siete En ocho En nueve Que son justamente Las dimensiones Que estamos viviendo Consecutivamente Todas esas dimensiones Ahora Cuando empezamos a ver Que algo está bien O está mal Si yo soy bueno Pero dejo de ser malo Si yo soy lindo Pero dejo de ser feo Si yo soy vegano Pero dejo de ser carnívoro Bueno Todas estas etiquetas Que son esto o esto Empiezo también Que se refiere A que va más allá En nuestro cuerpo La temporalidad No nos define Es decir La temporalidad De tiempo Espacio Que justamente Nuestro cuerpo Está delimitado Por tiempo Y espacio En esta dimensión No nos está definiendo La temporalidad Va más allá De lo que Comemos Y dejamos de comer La temporalidad Nuestra mente Nuestra concepción Íntegra Antropológica Como seres Humanos Va más allá De la etiqueta O de la cultura O de la costumbre Eso nos forma Eso nos da estructura Eso nos da un carácter Eso nos da una personalidad Eso nos da un camino Y un piso Y un legado En esta vida Pero ahí No está No está el límite El límite No está En esa temporalidad En ese cuadro De tiempo Y espacio Entonces Cómo vos Te estás poniendo Límites Y empezás A tener Justamente Esta discordia Te recuerdo Que estamos hablando En el marco Del mes de la paz Estamos hablando Justamente De la paz Con nuestra alimentación Cómo podemos lograr Nosotros Tener paz Con nuestra alimentación Nuestra salud Lo que hoy Justamente Estamos trabajando Entonces Las etiquetas No te definen Y esto también Es otra cosa Que me encanta Poder trabajar a fondo ¿Por qué? Porque estamos Continuamente Definiéndonos Y definirnos No quiere decir Definirnos No es Dejar De prestar la atención Dejar de tomar Una elección Por ejemplo Yo llevo Una alimentación Vegetal Hace siete años Siete años y medio Ahora Eso es una elección De vida que tomé Eso es una elección Que la tomé Por ciertas cuestiones Pero esa elección No me define a mí Esa elección No limita A mi ser A un tiempo Y espacio Que es justamente Este En donde tengo que comer algo Y si no como algo Eso algo Me castigo Me martillo Yo mismo Me martirizo Y no soy feliz De esa forma No estoy en paz Estoy en discordia Y así es como Fluye la vida Continuamente Sobre diferentes etiquetas Si soy abogado No soy padre No soy contador Y bueno Todas las cosas Que suceden Ahí está Se había cortado En facebook Así que Quedó grabado Lo vamos a invitar A que están en facebook A volver a ver Esta patecita Te decía Estas etiquetas No nos definen Estas etiquetas No nos limitan Estas etiquetas Son simplemente Para formarnos Para darnos Un carácter Para darnos Justamente Una personalidad Para darnos Un piso En esta vida Para hacer cumplir Nuestra misión En esta vida Pero estas etiquetas De lo que sea Te estoy hablando De la alimentación Que pueden ser Como las que te dije recién Pero pueden ser También las etiquetas De la profesión Las etiquetas De padre, madre, hijo Lo que sea Hay etiquetas biológicas Que obviamente No vas a dejar de ser Porque es una cuestión Sanguña Biológica Pero si Tu ser No depende de ellos Tu ser no depende de ellos Para ser completo Y ser feliz Tu ser es con ellos Tu ser con ellos Se complementa Tu ser se nutre con ellos Y esto es lo que pasa Con la alimentación Y vamos al siguiente punto Que es el ecosistema ¿En qué ecosistema Yo estoy viviendo Y estoy eligiendo comer Qué cosas De qué lugar Y acá en este ecosistema Justamente Toda la interacción A nivel A nivel Definición De lo que es Ecosistema Es bellísima Es bellísima Para trabajar esto ¿Por qué es bellísima Trabajar la palabra Ecosistema En lo que es Nuestra alimentación? Porque si no Nuestra alimentación Se queda limitada A lo que nuestra mente Quiere A lo que nuestra mente Limitante quiere Ahora Si salimos Si salgo al jardín Y veo que en este jardín Empiezan a crecer Plantas Que hay justamente En este lugar En este ámbito En estas plantas Que hay en este lugar Yo las elijo comer Estas plantas Que elijo comer También van a ser Después parte De mis desechos Y esto es lo que Lo que es la parte Justamente del ecosistema Empieza a haber Una ecología Que vos empezás A ver que fluye ¿Qué puedo comer yo Si de repente Hoy estuviese desnudo En medio de la montaña Sin nada? Eso es ecología Empezá a ver Que hay Que imaginate Volá con la imaginación Y decís Bueno a ver Estoy en medio De la nada En un lugar Ni siquiera una isla Porque si estás En una isla Te podés De repente Estás rodeado de mar Estás rodeado de vegetación Pero estás en medio De la montaña La montaña más alta La punta del Ebre Estás ahí ¿Y qué puedo comer ahí Si de repente No tengo No me queda nada? Y ahí empiezo A conectar Empiezo a hacer yo También Mi propio alimento Y eso es estar Factor limitante De lo que elija comer O deje de elegir comer El factor limitante Estoy No hay nada externo Que me defina No hay nada externo Que me diga Tenés que hacer esto O esto O otro Y Empezar a ser Autosuficiente Y autosuficiente De nuevo No es No ir a buscar Algo Afuera Que te haga bien Que cumpla también Tus deseos mentales Ser autosuficiente Puede ser justamente Empezar a ver Qué necesito Qué necesito Realmente Y qué es por deseo Qué es por Una necesidad mental Qué es por Una necesidad emocional Y ahí va El autoconocimiento Entonces La ecología Es importante Porque empiezo A ver otras cosas Que de repente No tenía en mi mente Y acá A ver Me pregunta mucho Me gusta hablarlo Porque es un ejemplo Bien claro Ahora Este ejemplo Bien claro Tiene también Ciertos puntos Porque también Antropológicamente Tenemos una cierta Evolución Entre comillas En donde Bueno Supimos armar armas Supimos hacer Hacer nuestras granjas Hacer nuestros Nuestros plantados Nuestros monocultivos Bueno Todo esto Yo en cierta forma En mi vida No lo creo necesario Pero es algo que También a nivel Concepción Se dice Que fue una evolución Entonces Si para vos Eso es cierto Escuchate Es un nivel Autosuficiente Si no tuviésemos Estos límites Estos límites De las granjas Estos límites De las De las De los límites De Tener un arma Para poder matar Un animal Vos podrías Ir hacia eso Vos podrías Tener ese animal Sin ese límite Y nosotros Somos un animal La verdad Que bastante Indefenso Nuestra De repente De repente De repente Nuestra arma Más mortal Es la palabra ¿Y por qué Y por qué digo eso? Porque Es con lo que Después fuimos Dialogando Hablando Creando figuras Creando cosas Imaginándonos Concepciones Mortal Pero el cuerpo El cuerpo es sí Y nos da miedo Fijate como Lo que hay En un lugar Se está retroalimentando Entre sí Hay compos Se esconde Para otro Fijate Los animales Dicarronia Que van justamente A comer O los animales Carnívoros Felinos Hay vida Hay ecología Entonces Y hay una película Muy linda Que te voy a recomendar A la película De dibujitos Si no La última película Humanizada Que justamente Cuando el animal Cuando la pantera Va y caza al animal Lo que hace la pantera Es darle un tiempo Y un agradecimiento A ese animal Que está haciendo alimento Para ella Para la pantera Entonces Fijate como La ecología Nos puede enseñar También a estar en paz Y de repente Alguien O algo Que te genera Una discordia Una separación Una confrontación Una pelea Puede ser También alguien Con quien vos Logres una trascendencia Alguien a quien vos Le permitas trascender Tal vez Ahí Las etiquetas Ya no son necesarias Cuando empecemos A entender Esta ecología Tal vez Las etiquetas Empiezan a borrarse Estas dos dimensiones Etiquetativas Etiquetativas Una palabra nueva En el prediccionario Etiquetado Lo que tal vez Empiezas a hacer Es a Alivianarse Entonces Te invito justamente A poder Ver el ecosistema A ver para afuera Y decir Che mirá La verdad Que está creciendo Diente de león Hay un panadero hermoso Y en ese panadero hermoso Están creciendo hojas Esto me servirá A preguntarte las cosas Y si estás en medio De la ciudad A ver que hay A tu alrededor Siempre Alrededor de las grandes ciudades Hay también plantaciones Entonces Que hay cercano a vos Y esto también Se conecta íntegramente Con lo que es Los alimentos Que van más allá De lo físico Entonces Empezás también A contemplar Desde otro lugar Y estar en paz Si hoy no tenés nada Y tenés un vaso de agua Y tenés una Corriente de aire Empezás a contemplar El fuego De tu hoguera Saliendo Ese oxígeno Que está ingresando Por tu nariz Y ese vaso de agua Que estás tomando ¿Cómo empieza A ser todo Tan insignificante En cierta forma Cuando empiezo A ver Que hay también Una ecología Que es perfecta Que funciona El siguiente punto El siguiente punto Mi último Para hoy Que justamente Quiero Quiero traerte Para estar en paz Y esto es Simplemente Es como decirte Te voy a agitar Te voy a agitar El fuego interno Para que En este mes De la paz Puedas empezar A vincularte Con tu alimento De otra forma Empezar a borrar Un montón De cosas Para darle lugar A otras cosas Que a lo mejor Te estás perdiendo Entonces El siguiente punto Es justamente El límite Del cuerpo Y te lo dije Al principio Ahora te lo estoy Repitiendo El límite Del cuerpo No es el límite De la mente Con mayúscula El límite De la mente Con minúscula Está Son tus pensamientos Tus creencias Tus etiquetas Tu lenguaje Todo lo que hablamos antes Ahora el límite De la mente De la mente maestra De la mente suprema Que habita en vos De esa partícula divina De esa molécula divina Que tenés vos Como un ser Absoluto No es el límite Del cuerpo Entonces No te empieces A A A martirizar Porque hoy no fuiste a correr Porque hoy no hiciste abdominales Porque hoy te comiste Un pedazo de chocolate De más Sino Que puedo hacer también En conexión con el absoluto Que puedo hacer Para que eso que hice Sea un aprendizaje para mí Eso es que estar conectado Con el todo Porque ese chocolate Porque ese no ir a correr Porque ese pedazo de carne Porque ese pedazo de Porque esa fábrica industrial Porque todo eso Está haciendo parte También de tu existencia De la existencia De lo absoluto Por más que sea Una creación humana Está haciendo parte De lo absoluto Entonces Si es parte de lo absoluto Es Existe Para que algo deje de existir No hace falta No verlo Taparse los ojos Y no verlo Para que algo deje de existir Justamente Es darle ley de la física Son leyes físicas Metafísicas Empiezo a darle justamente Más intención A algo Y justamente lo otro Empieza a ser más A difuminarse A convertirse en compost Entonces ¿A qué vos hoy Quieres darle fuerza? Con tu límite corporal Sin que ese límite corporal Te defina Acá Te invito a A ahondar más Sobre lo que pueden ser Las leyes universales Las leyes del equivalión Y también Por supuesto Lo que son las dimensiones El trabajo dimensional Ya las dimensiones No son Las dos dimensiones Y las tres dimensiones El límite de la separación El límite del cuerpo En la tercera dimensión Ya las dimensiones Son Algo más allá Y eso Es un punto Que nos deja muy en paz Y te lo digo Con conocimiento de causa Porque me he peleado mucho Me he peleado conmigo mismo Me he peleado con mi padre Mi gran maestro De mi lado oscuro Mi gran maestro De mi sombra Papá Vení a hacer esto Papá Come esto Que te va a hacer bien Papá Come más variedad De vegetales Y no Lucha 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 Cuando dejé de insistir Cuando mi cuerpo Mi mente Limitante Dejó de insistir Eso se empezó a abrir Empezó a descomprimir Dejó de haber inflamación Y hubo acción De su parte Mi lugar No era De tironear Sino de ser ejemplo De con el ejemplo De ser yo la voz Y no ser mi voz la voz Y esto justamente Repercute Es una Una dimensión Que empieza A irse más allá Del cuerpo Físico Hay un cuerpo Estéreo Hay un cuerpo Astral Entonces si sos Profesor de yoga Estudiaste lo que La filosofía Ayurveda La filosofía India Lo conocés Entonces Lo que podés Empezar a hacer Es empezar a vibrar Eso Estar en paz Con vos mismo Con lo que comes Con lo que dejas de comer Sin dejar de ponerle Atención Acordate que Nuestra concepción Es atención Más intención Pero Eso No te define A vos No define A tu cuerpo No define A tu límite Corporal Así que Te invito A justamente Prestar la atención A estos puntos Que te dije hoy Te invito A compartir El mensaje Si le gustó A alguien Te invito También Si estuviste En Facebook A que lo puedas Ver de nuevo La partecita Que se cortó Y vamos a ver Acá hay un comentario Acá May Le mando un besote May Viviendo en la isla Que bueno Escuchar esto Mati Te mando un gran Gran abrazo Diana Que buen tema Me parece que También En la convivencia Es un tema Que puede Perturbar la paz Que no Que no Coman Que unos Coman una cosa Y otros Coman Otro Y otros Pareciera que fuese Un tema Un tema De muchos Que muchos No tomemos personal Exactamente Es lo que dije recién Con el ejemplo De mi padre En la convivencia Es fundamental Es fundamental Ver al otro Como también Como un individuo Como alguien Que está eligiendo Como alguien Que está con Con etiquetas Con cultura Y con historia Limitada Y limitante Limitada Y limitante Entonces ¿Cómo empiezo También a hacer Con el otro En lo que el otro Está queriendo Y eligiendo Cada uno Poniendo Justamente Su limitación Corpórea Mental Porque de esa forma También Podemos ser De una manera Más concreta Concreta Y objetiva Demostrarle al otro Un camino Que a lo mejor No está viendo Si todo Es abstracto Es nube Si todo Es amor y paz Hipismo Ahí empiezan A haber Cosas concretas En donde Vamos materializando Y vamos Haciendo acciones Acordate Que no podemos Ser paz Si solamente Creamos figuritas Tales Vaz No se consigue El iluminación Creando Figuras de luz Sino Haciendo consciente El inconsciente Así que te invito A ver Todo esto Te invito A hacer Todo esto Y te invito Por supuesto A hacer un mensaje También con tu alimentación A escuchar Qué es lo que comes Cómo reacciona tu cuerpo Cómo acciona Cómo reacciona tu mente No limitarte Por esa situación Porque tal vez Mañana seas diferente Y estés buscando Otra cosa diferente Tal vez pasado mañana Estés en la punta del Everest O se Se inunde todo el mundo Y estemos viviendo En canoas Y tengamos para comer Madera Entonces ¿Cómo podemos empezar A ser más absolutos También Desde nuestra esencia? Nos vemos Que tengas un excelente jornada Te invito a registrarte Uconciencia.org Barra paz A registrarte Todo al mes de la paz Y a seguirnos también Con todas las acciones Que estamos haciendo Por el mes de la paz Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!